Detrás de su respectiva estación de cocina ¿Viste Juan? Yo no estoy embarazada por suerte No No, pero tengo un antojo Ah, te pinto el antojo, ¿qué querés? ¿Qué querés? Te lo voy a buscar, ¿qué querés? Los antojos hay que satisfacerlos, ¿viste? ¿Cocolate? No ¿Paella? No ¿Qué querés? ¿Un asado? Quiero que los señores del jurado vengan a jugar con el pececito, ¿se animan? Eh, con el pececito A ver quién saca, no, pero ¿El que más saca? Ok ¡Action! El que más pececito saca entonces Bueno Muy bien El que más saca Te entrego tu caña El día que gana se queda con la presidencia Listo Para que si gano yo dame algo más porque Eso es cierto Es brava la presidencia Ok, ok Unos macarons Si ganás vos, Feli, ¿qué querés? La dictadura total ¿Qué querés? Que se vayan Maury y Cris Emperadora Yo quiero quedar sola en la zona de degustación Es un gran pedido Ey, no hay persona más competitiva en esta tierra que Feli Pizarro Se dice, mirá, se remangó No, no, ya se remangó y olvidate 30 segundos Vamos a hacerlo con tiempo Porque si no nos quedamos hasta telenoche Bien 30 segundos Prueba de liderazgo Ya mismo A ver quién se lo lleva Uy, ¿qué hace Cris? No, pará, no, no Pará, pará, Cris Ey, Cris Me las engancharon ellos Enganchó un pescado, Feli ¡No! Uno, gana Maury y estamos en el horno Grita Felicitas ¡Ah, está tomado! ¡En serio! Maury sacó uno Me mareaste Vamos, ahí sacó uno Bien, quedan 10 segundos Vamos, uno cada uno Uno cada uno ¡Tapá! Felicitas, ¿qué hace Maury? ¡Pará! No, ese no va ¡Sí, qué no va a ir! ¿Qué no va a ir? ¡Qué no va a ir! Le pegó con la caña ¡Tres, tres! ¡Qué no va a ir! ¿Y por qué deja de participar? ¡Tres, tres! ¡Ah, terminó el tiempo! ¿Qué les pasa a los tres? Bueno, tres, hice tres ¡Oh, dos, tres! ¡No, dos, tres! Tengo mala suerte Este no entró en tiempo, te aviso Bueno, pero ¿y eso? ¿Y qué fue lo que hizo Cris? Maury eliminado totalmente ¡Ah! Eliminado porque tocaba así y con la otra mano ponía ¡No me baile! Buena estrategia Y el señor Petras le pegó al árbitro Le pegó con una caña ¿Pero por qué le pegó? Que no entendí ¿Por qué le pegó a usted? Porque en vez de sacarlo como corresponde hizo a los Petras y hizo fefum y sacó un pescado ¿Con las manos? O sea, afuera Descalificado Afuera él ganó Felicitas Pizana ¡Pecadura! ¡Pecadado! Ahí está, todo tu juego Muy bien, Feli Bien, me gusta Perfecto, ahí está Ahí lo tiene No sé cómo van a resolverlo que dijo de que iba a estar sola en la zona de Gustavo